Bueno, vámonos, mire, con este esposo que conmueve al comprometerse a cuidar del ex de su pareja, quien vive con daño cerebral. ¡Wow! Con esa luz en su corazón. Pues bien, por ellos. Un gran ejemplo. Oigan, y vamos a cambiar de tema porque por amenaza suspenden concierto de Luis Miguel, esto en Bolivia. Con esta triste noticia, y es que murió Janice Burke, creadora de The Backyardigans, a los 72 años. Vámonos con Luis Enrique Guzmán, porque él reporta mejoría en la salud de Silvia Pina. Así evolucionó su viaje. Oigan, y acusan a Rihanna por actuación aburrida en fiesta de millonarios. Bueno, es que el fin de semana se presentó allá porque hubo una boda, pero hubo una boda de varios días. Y uno de los días fue el show. Que trabajan menos, que gane cada quien lo que le eche ganas, ¿verdad? Pero no esa miseria. Pero esa miseria, y esas personas que tienen tanto, pues sí se valen de eso, o sea, de explotar a gente demasiado, demasiado humilde. Entonces, pues sí, es lo triste, ¿no? Sí, claro. Muy, muy lamentable esa situación que viven. Pero bueno, fue herviana la boda. Sí. Fue herviana, estuvo seis millones de dólares de pagar. Es por ahí estar así, el güey, güey, güey. Pues sí, porque... El güey, 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 güey. Porque así que bailes, nomás era la rodillita, así la manita. Pero pues eso le pagaron. Realmente fue por ese presente. Claro, pues estar ahí, ¿no? Sí. ¿Qué, güey, güey, se casa? La cantante anunció su compromiso en pleno concierto en vivo. Mejor sí, esperemos. ¿Tú crees? Bueno, bueno, pues ya. Es retonero, estará en el mundo del espectáculo. ¿Qué tal si es muy buen hombre? Ajá, a lo mejor. En este momento voy a tomar un vasito de agua. Todavía debe de haber, por ahí, en algún lugar del mundo. Algo no. Bueno, pues sí, pero pues, oye, es bien complicado, ¿eh? Sobre todo en el género que manejan y el mundo que manejan y el... Sí, en general es complicado. Y luego aparte, está galán el tipo, está interesante el tiempo. Y ahora se va a hacer más, porque es el novio de ella. Se va a cotizar. ¿Tú lo conocías? ¿Tú lo conocías? Pues nomás por ella, pero... Yo lo acabo de conocer y ya lo empecé a seguir. Sí, fue por ella, de hecho. Y ahora me quiero castar. A ver, vamos a ver si nos me encanta. Mija, pásase la chida, pásase la chida, mi amor. Bueno. 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 ¿Qué tal me salgo de parte de ese chico? Marc Anthony, Marc. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más tenemos? ¿Vámonos con quién? ¿Con María? María Antonieta. María Antonieta de las Nieves. Oye, la chilendrina, pues es que ya anunció su retiro a los 73 años. Oye, pues 73 años, pues de admirarse, ¿no? Sí. Dice ella que no quiere dar lástima. La mona ya la, pues ya lo anuncia. Lo quiero de los escenarios. Tengo que agarrar estos tantos. Estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal, carnal. Se le fue el wifi. Paul McCartney. Paul McCartney. Paul McCartney y Ringo Starr. Oh, my gosh. Y es que, you know, ya llegó la señal. Y Paul McCartney y Ringo Starr se reencontraron en la semana de la moda en París, que estuvo de lujo, por cierto, ¿eh? Por si no se hubiera dado mucha risa. Sí, a lo mejor ahí sí. Sí, a lo mejor ahí sí. A lo mejor, a lo mejor. A lo mejor sí. No, ya veo. Vamos con el listo café 44. Es porque se necesita el mula, ¿eh? Como no es bien. Es que ya están enseñando. Mira, viene muy escándalo. Qué rico es disfrutar de una tacita de café de Starbucks sucursal. Paso a triunfo. Salucita. 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 Miren, vámonos con estos fans divididos por el encuentro entre Ángela, entre Ángela Aguilar y su doble, fíjense. Dicen que no hay parecido, o sí hay. ¿Qué opinan? A ver. Vamos a ver.